¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Kom op, Lot. De dag is al begonnen... Aan de slag. Lieve schone slaper, ik heb een taxi... naar het vliegveld genomen. Zie je over twee dagen, ik hou van je. Wat wilde je gisteravond nou vertellen? Es algo algo de una vez. Me mantiene para volver. Te lo chato. He hecho todo el mundo sin sexo. No hay una inlazla. Hay más eno eno. ¿Eso fue por ella? ¿Ustedes detenirése? ¡Muy bien! Pero ella fue en ha dormido y no. ¡Gracias! ¡Eso fue a casa, entonces estaba en estaba en era muy contento! ¡Eguito, me fue conmigo! ¡Sí, me vuso. No, quería hacer algo para mí. ¿Me he hecho yo? ¡H voy a que por tu lo que soy! Víjate una vez que querías! ¿No, y en sí? Para que hacerse suerte una cosa pasada en los contigo. ¿Y se vuso engegaste? ¡Y! ¡Eso estaría libre cuando me hubiera cont configurada que el chiquete era de alguien. ¿Vano noches? ¿Qué es eso? Cuando estaba en vio en vio en vio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No por la telefón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No. No, no, no. Sí. ¿Dónde vas? ¿No? Sí. 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 ¡Gracias! Laten we dat eigenlijk doen? Ik kom voor jou. Daar merk ik anders niet zoveel van. Is er iets? Nee, 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 ik denk na over wat je net gezegd hebt. Oh, nou, wat vind jij? Ik vind ehm... Ik vind dat je nu naar Fico moet gaan. No, no solo Marcella no sabe, hasta la época pueden vernosnos. Yo creo que ahora voy a Fico. ¿Por qué? Fico te necesita un poco. Es un tiempo para el momento. No me diga que ella no puede, creo que no. Ch�...? Ja, misschien heb je gelijk. Je zit niet heel slecht van me. Alleen lunch je mag toch? Alleen lunch? Dag Leverend. Hey, ik heb je helemaal niet te horen. Weg gaan vanmorgen. Ja, de voordel is je dus uitgesteld. Moest je daar nu langer blijven? No, no, no. No, no. No, no, no. Me confío en los italianos de estilos. Ok. ¿Verdad? Es tu culpa. Estás en la ciudad de Italia. ¿Verdad? 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 No, no, no. ¿Verdad? No. SEMGADUFT Moet je me ophalen? Eh, ja, het is goed. Even wat? Klinkt zo aanwezig. Ja, nee, ik dacht even aan die foto-shoot. Dat moet natuurlijk niet te exotisch worden. No, 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 no. La de eso para mí. ¿Qué te hacer? Yo, voy a ver el cifero a ver. De online collection. ¿Quién es yo? ¡Túrgul! ¿Qué es eso? No, no. No, dice algo de amor. ¿Quién es? ¿Quién es hoy? ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? ¿Tú knific ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? ¿Perdifqual es. Ya, yo voy a estar con tu lunches en el tronco. ¡Kom! Lunche, ¿dus? Ya. Si te lo quieres, al menos. ¿Cómo se sabe lo que quiero? Yo también. ¿Eso? Bueno, no, vamos a ir a lunche, ¿mejor no? ¡Gracias! ¿Verdad? ¿Verdad, ¿verstanda gente? Absolutamente. Y pueden ser muy bien. Sí, sí. Es bastante divertido. ¿Te contaré lo que había pasado? Sí. No, tengo un mejor idea. Te voy a dejarlo. ¿Te dices que yo había pasado? Sí, también. Entonces, si vienes. No, pero mi casa está tenصido de trap. Dez la deur en de slot. ¿Hay una cierta de slot? ¡Nee! ¡Liever en ben je boven! No, mucho más. No, es un policía. Y, al final se quedó el museo abuelo. ¡Oh, hubo de fuego! ¡No, ya, entonces estemos y regresando. Mi papá es muy bien. Me había gustado. ¡Me puede estar tan difíciles en la supermárt. ¡Mam! Estaba de mentira al menos. ¡Mam, te decir algo. ¡Ja, hay alguien! ¡Pero, ¿y de alguien? ¿Quién es alguien que me gusta? ¡No, hay alguien aquí! ¡No, no, no, no hay alguien! ¿Verdad? Mevrou Blonk. Eh... Ah... ¿Verdad? Eh... 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 Eh...